Hola, soy Caterina Ospina y hoy conectados con tu ser. En este nuevo episodio los invitamos a reflexionar sobre el cuidado en la relación de pareja. Tenemos situaciones, momentos, tiempos que nos pueden llevar a tener situaciones, dificultades en las relaciones de pareja. Y por eso para hoy dentro de este espacio podemos hablar sobre algunos factores externos o internos que pueden estar afectando la relación de pareja. Además de algunos tips importantes para ese cuidado, ese cuidado con ese amor, con ese otro que has elegido con responsabilidad y a conciencia. Entonces para este espacio hoy nos acompaña Diana Cecilia Machado Ramírez. Diana es terapeuta de familia y de pareja del Centro de Familia B. Con una gran trayectoria en este acompañamiento de parejas, en encuentros de pareja, en todo lo que tiene que ver con ese desarrollo del ser, del cuidado en la vida de los seres humanos. Con ella hoy en este espacio, en este podcast Conectados con tu ser. Diana, qué bueno que estés hoy aquí en Conectados con tu ser. Hola, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es para mí estar en este espacio compartiendo con ustedes frente a algo que nos pasa en la cotidianidad, nuestra vida de pareja. Claro, qué rico que estés aquí Diana y que con toda esa experiencia que tienes y lo que tanto te apasiona además, porque es una pasión que siempre has mencionado de estos espacios, de la vida de pareja, de las terapias, de todo lo que ya tienes en esta trayectoria. Hoy podemos hablar de ese cuidar a la pareja, esa relación. Cuando hablamos de cuidar la relación de pareja, ¿a qué se refiere? Bueno, voy a nombrar algo que puede sonar muy obvio y es que en la familia, cuando se compone el grupo familiar, está compuesto por tres relaciones, la pareja, los padres y los hijos y los hermanos. Y cada una funciona de manera diferente. Cada relación tiene una forma de comunicarse y funciona como un sistema diferente, porque tienen pautas de comportamientos diferentes, aunque estemos dentro de la misma casa, que es lo particular. Entonces, cuando hablamos de cuidar la relación de pareja, estamos hablando de límites. Y existen factores externos o factores internos que pueden afectar esa relación en la vida de pareja. Ahí es importante cuando hablas de esos padres, de esos hermanos, y cuando hablas de esos límites, y estás mencionando también unos factores, Diana, ¿cuáles serían esos factores que pueden existir o que pueden afectar la relación de pareja entre los padres, entre los hermanos, entre padres e hijos y dentro de esa misma relación de pareja? Mira, cuando hablamos de factores externos, nos estamos, por ejemplo, refiriendo a aquellas parejas donde no existe diferenciación con los hijos. Es decir, por ejemplo, son los hijos los que hacen parte de la intimidad de la relación, incluso muchas veces, muy particular, pero a veces son hasta los niños, los hijos, los que generan contención a las parejas o toman decisiones. Imagínense qué delicado es esto, poder decir que son los niños, los hijos, los que intervengan, los que contengan, los que definan, por ejemplo, en muchas ocasiones frente a un conflicto. No debería de ser así. Y aquí hay algo importante, Diana, y es, ¿esos hijos pueden marcar alguna edad en especial? Cuando decís que sí son los que interfieren, entonces puede ser un niño, hablamos de menores de edad o estamos hablando de adultos. En cualquier edad, se da en cualquier edad. Es muy común, pues, digo los niños, porque son los que más están con los papás o la pareja, entonces, por eso se nombran como los niños, pero en cualquier edad, los hijos pueden intervenir en las relaciones de sus padres y, pues, digamos que, bueno, está bien los hijos relacionarse con, intervenir con los padres, pero cuando ya intervienen en la pareja es lo delicado. Tomar decisiones con relación a la pareja, una situación económica, por ejemplo, una situación, por ejemplo, de cómo ser educados, ¿sí? Esas son decisiones que deben de tomar la pareja y no los hijos. Otro factor externo puede ser la familia de origen. Sí, es bien común que eso suceda. Nuestras familias, inclusive las familias, voy a decir acá, en general, pero nuestras familias antioqueñas son familias que son muy grandes, son muy numerosas y a veces interfieren en las decisiones de la pareja, ¿sí? Sí, existen parejas que no marcan esos límites y eso les puede generar muchos conflictos. Te cuento, Caterine, por ejemplo, hace poco escuchaba a alguien decirme, Diana, mi suegra vive todo el día en la casa y yo pierdo intimidad, yo pierdo como la libertad porque ella pasa todo el tiempo, todos los días, y, pues, eso me está generando un gran malestar. Entonces, eso divide las personas porque el hijo quiere acoger, por ejemplo, en este caso, a la mamá. Y la pareja, pues, está sintiéndose invadido de su espacio y si no se sabe manejar con límites claros de cuál es el espacio para estar con la familia de origen y cuál es el espacio para estar en pareja, se podrían generar muchos conflictos. Existen otros factores, como por ejemplo, el trabajo, los amigos, los hobbies, ¿sí? Funciona de la misma manera, o sea, las parejas, si no tienen límites y si no tienen la claridad frente a cuáles son los espacios o cuáles son las decisiones que como pareja deben de tomar, esto puede ser un gran detonante para un conflicto en la relación de pareja. O sea, que podemos decir que son otros factores externos que también pueden generar ese conflicto en la relación de pareja, que está el trabajo, los amigos. ¿Hay en ese punto cómo cuidar en la relación este tipo de situaciones? Mira, lo nombro como los límites claros. O sea, hay espacios para todo, hay tiempo para todo. No quiero decir con esto que dejemos de lado a la familia, no quiero decir con esto que dejemos de lado a los hijos. Me refiero a tener claridad sobre el orden de prioridades. Todas las relaciones son importantes, pero debe tener claridad la pareja de cuál es su prioridad. A veces escucho a las parejas decir, mi pareja todo el tiempo está en el celular, no saca tiempo para que estemos juntos. Mi pareja todo el tiempo está acostada o acostado. Mi pareja todo el tiempo pasa en el gimnasio, todo el tiempo pasa con los amigos o todo el tiempo. Claro que en esta época, pues de pandemia, eso se ha modificado mucho. Pero igual, por ejemplo, la tecnología roba mucho la atención en la relación de pareja y las parejas o la otra persona empieza a sentir que está siendo desplazado. Y es cuando hay estas demandas de atención, hay que preocuparse y hay que atenderlas. También ahorita hablábamos de esos factores y decías, bueno, hay varios factores, tanto internos como externos. ¿Cuáles son esos factores internos que podrían estar afectando la relación de pareja? Y cómo también en ese cuidar a las de esos límites que son claros, sin embargo, es también decir, hacer un llamado, un llamado a quienes tenemos pareja, conformamos una vida de pareja y de familia, cómo tener esa claridad, y lo estás diciendo, con prioridades. Sin embargo, a veces decimos, puede sucederte que se dice, sí, mi prioridad es mi familia, pero realmente la acción es otra. ¿Sí? En estos factores internos, ¿cuáles serían? Hay varios. Hay varios que se van formando como de manera sutil, inclusive a veces ni se dan cuenta, pero hay que visualizarlos. Y uno de ellos, si es muy importante en una relación de pareja, un factor interno puede ser la falta de comunicación. Caterina, las parejas no hablan. ¿Puedes creer eso? O sea, las parejas no se dicen las cosas. Y ocurre algo, cuando uno guarda silencio, el otro se imagina. O cuando uno habla mucho, el otro se calla. Y la comunicación de esta manera no es asertiva. Entonces, la falta de comunicación puede ser un factor detonante para no cuidar bien la relación de pareja. Otro, por ejemplo, es la rutina. Hoy por hoy, con el tema de la pandemia, la rutina ha absorbido mucho a nuestras relaciones de pareja. Se vuelve aburrido, como aburrido estar haciendo siempre lo mismo. Y se pierde la creatividad, se pierden los momentos juntos, se pierden las actividades, se pierde la curiosidad, el hacer diferente. Entonces, la rutina pasa a ser otro detonante. Las diferencias, las diferencias en la pareja. No somos iguales, pero queremos que el otro sea igual que yo. Eso es bien particular. Pasa mucho. Pasa mucho, ¿sí? O sea, yo quiero que el otro piense como yo, sea como yo, y eso es bien complicado. Sienta como yo. Es verdad. Las parejas dejan enfriar el amor. Miren qué increíble esto. Alguien que ha elegido para convivir, que hemos elegido para estar con el otro, y dejamos enfriar el amor. No nos tocamos, no nos abrazamos, no nos besamos, no nos decimos qué sentimos por el otro. Y damos por claridad, damos por obvio que el otro sabe lo que yo siento. ¿Para qué le voy a decir que la quiero o que lo quiero si él ya sabe? ¿Sí? O si ella ya sabe. Y no, nosotros somos seres que necesitamos todo el tiempo estarnos diciendo que no es una necesidad y si estoy con el otro es importante nombrárselo, ¿sí? Y cuando esto no pasa, cuando dejamos enfriar el amor, entonces dejamos entrar la inseguridad. Sentimos que el otro, por ejemplo, no me ama. Y detrás de eso vienen otras cosas más graves, como por ejemplo la infidelidad. Dejamos entrar la infidelidad a las relaciones de pareja, desafortunadamente, en esas búsquedas insaciables del amor, lo que dejamos entrar es la infidelidad. O dejamos entrar la violencia a la relación, vamos perdiendo el respeto. Entonces miren que esto es como una cadenita. Se va perdiendo el amor, se va dejando de entrar la inseguridad, la desconfianza, la infidelidad, inclusive la violencia, la falta de respeto. Y eso es no cuidar la relación de pareja. Hoy, conectados con tu ser, en este espacio, para hablar de el cuidado en la relación de pareja y de algunos detonantes que pueden estar afectando la relación. Diana, dices algo muy importante. Lo has mencionado, la comunicación, enfriar el amor, que entra la inseguridad, la infidelidad y la violencia. Y hoy, dentro de estos procesos que podemos atender o que los profesionales en el área de la salud mental atienden, pues se da con mucha frecuencia, con una alta tasa también de la violencia, de esa infidelidad. Y podríamos resumir en eso que uno de esos, digamos, desencadenantes tiene que ver, y lo decías claramente, es la falta de comunicación. Y ligado a esa falta de comunicación es enfriar el amor. Y luego responsabilizamos al otro porque ese tipo de situaciones o espacios o momentos se han perdido, pero finalmente cada uno es responsable de permitirse eso. Por eso hablamos de esas diferencias, de esos detonantes que afectan la relación. Cuando uno de los dos cree tener la razón, ¿qué puede estar pasando? ¿Cierto? ¿Qué puede pasar cuando el otro dice no es que soy yo quien tengo la razón? Escúchame, escúchame, pero soy yo. ¿Qué pasa ahí? Muchas parejas pueden verse sometidas a discusiones muy fuertes por sus diferencias, que en realidad podrían enfrascarlos en una batalla sin sentido y tal vez sin solución, ubicándolos en posturas muy rígidas. Y por qué no decirlo hasta tercos, ¿sí? Lo digo entre comillas, ¿cierto? Porque es una frase muy coloquial. Sí, de decir, es que usted es muy terca, usted es muy terco, usted no escucha lo que le estoy diciendo. Exactamente, ¿cierto? Es por qué, por la posición de no aceptar las diferencias. Entonces aparece el deseo, como lo decíamos ahora, de querer cambiar al otro, a que el otro piense como yo, sienta como yo, llevándolos a convertirlos en personas hostiles e inclusive hasta muy tóxicas para la relación, porque las posiciones son muy rígidas, son muy fuertes, la posición es yo tengo la razón y punto. Les voy a, como nombro la palabra tercos, voy a leer acá un poquito el significado de tercos, ¿sí? Según el diccionario, dice que cuando una persona es terca, dice que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para que haga otra cosa. Imagínense, es una persona que actúa bajo su propia lógica, es una persona llevada de su parecer, solo valen sus opiniones, no escucha razones. El problema es que se ve afectada la comunicación, los acuerdos y como lo decía ahorita, se ve afectado el amor porque lo que terminamos haciendo es invisibilizando al otro, no escuchando la posición del otro y esto se vuelve pues muy hostil como una competencia casi que como durmiendo con el enemigo. No, no, no. Por eso en este episodio y en este espacio queremos es cómo cuidar esa relación de pareja. Entonces aquí, Diana, ¿qué deben de hacer las parejas para cuidar esa relación? o para si tienen diferencias o dificultades y lo decías ahora, consulta muchas parejas por la situación económica. Entonces, ¿qué deben de hacer? Bueno, primero, debo revisar mi actitud y pensar qué pasaría si mi pareja tiene razón y sea yo el que esté equivocado. Esa es una reflexión inicial porque en las discusiones cuando yo estoy siempre señalando al otro, entonces la invitación es qué pasaría si mi pareja tiene razón en lo que me está diciendo. Esa es la primera reflexión que yo debo hacer. Segundo, es importante conversar en pareja para identificar cuál es el problema y esto suena muy sencillo. Uno cree saber cuál es el problema pero no, en realidad hay asuntos de fondo que uno no ha podido descubrir y que tiene que ver, por ejemplo, con el miedo, con el desamor, con la sexualidad, con la falta de límites como lo decíamos ahorita. Entonces, cuando yo reconozco el problema puedo entonces de esta manera empezar a plantear posibles soluciones, expresar mi inconformidad y poder pues como decirle al otro lo que está sucediendo. Recuerden que esto es tarea de los dos, no es tarea de uno, sino es tarea de los dos y eso es muy común escucharlo. Vienen a terapia de pareja diciendo yo quiero venir pero mi pareja no quiere y esto cuando la relación no está funcionando ambos son los responsables de cuidar la relación. Inclusive, si a veces se nos salen las cosas de las manos y sentimos que no podemos hablar, si sentimos que tenemos muchas diferencias, necesitamos de un profesional experto, bueno, y aquí está el Centro de Familia BID para que puedan venir a que nosotros los acompañemos en estos procesos. Claro que sí, por eso en Conectados con tu ser el Centro de Familia BID acompaña en estos procesos y por eso tenemos hoy como profesional en terapia de pareja y de familia a Diana quien nos ha acompañado en este episodio tan importante con este tema y Diana podrías brindar dos recomendaciones importantes, podemos tener muchas, pero antojemos a nuestros oyentes y es que también con esto puede ingresar a la página del Centro de Familia BID donde puede encontrar una información valiosa para todo lo que tiene que ver con parejas, con artículos importantes, con tips muy importantes entonces Diana brinda por favor nos puedes decir dos recomendaciones para cuidar la relación de pareja. Claro, mira, Katerine, una muy importante y es que el amor debe ser libre, es aceptar que somos dos personas diferentes y tener claridad que estamos con el otro desde el deseo y no desde la manipulación, el amor no se obliga, el amor se siente. Otra recomendación es aprendan de sus diferencias no para volver al otro mi enemigo sino para buscar esas oportunidades en la diferencia y la pregunta es ¿qué tengo que aprender del otro? ¿qué tengo que aprender de mi pareja? Si mi pareja tiene una ¿yo qué tengo que aprender del otro? Si mi pareja tiene un carácter tranquilo, apacible, entonces ¿qué tengo que aprender del otro? Diana, valioso, valioso y podríamos también dejar como una recomendación final y lo has conversado durante todo este momento y ha sido tener claros los límites, el respeto y la confianza. Conectados con tu ser en este espacio, gracias Diana por estar aquí en Conectados con tu ser en este nuevo episodio que nos lleva a un momento de la vida en familia y en pareja. Gracias a ustedes.